Antes de comenzar el video les quiero mandarle un sobrito a Johnny Games y a Aileen García Sánchez, un sobrito ricolino y bueno, comencemos con el video. Hola, hola, hola. Muy buena gente, ¿cómo están? Y bueno, antes de comenzar el video y bueno, de decir quiénes son los ganadores de esos ricolinos 25 Robux, les quiero decir antes que nada que mañana justamente voy a subir un nuevo video en el cual justamente va a ser sobre el tema del sorteo, o sea, el nuevo sorteo que va a pasar, porque literalmente son bastantes los que participaron del sorteo, así que eso, o sea, lo mismo, o sea, sorteo. Así que bueno, o sea, nada, o sea, ahora mismo van a ver todos los, o sea, cuántos personas que son bastantes, literalmente son bastantes, que bueno, no varía todo, pero ahí por ejemplo está Alexandra Soledad, Omar Pachas 12, Comop, no sé qué más, Gamer Guild 9, YouTube, Lolax, Willia, Elota, Marty, Games, de YouTube, 1, o sea, y son bastantes, son tanibix, Nazgukun, Perrone, o sea, sí, bastante, recuérdame, que son bastantes, bueno, así que vamos a darle a sortear y a ver quiénes son los 5 afortunados que, bueno, o sea, aquí se ganaron 25 Rebux, a ver, para tener al reculino Bloxburg, y bueno, saboreando su dulzura, veremos quiénes son. Así que bueno, acá estamos, primer puesto a Gentic, así que bueno, felicidades, Elota también, Robert, recuérdame, madre mía, y a Nagix. Bueno, así que vamos a ver si estos 5 ganadores están en el grupo, y bueno, si no están, bueno, no sé de la verdad. Veremos el Gentic, si está en el grupo, y sí, justamente está, así que felicidades, Papu, ah, de hecho, Mamu, felicidades por esos 25 Rebux, Elota, veremos si está en el grupo, uy, sí, madre mía, madre, Dios Todopoderoso, también está, Robert, veremos si también está en el grupo, reculino, veremos, veremos, uy, sí, bien, bien, hicieron los pasos, eh, hicieron los pasos bien reculinos, eh, y eso me encanta, me fascina, recuérdame, yo sé que está en el grupo, así que vamos a hacerlo rápido, y dice, bueno, eh, no está, recuérdame no está, pensé que está, no está, no entiendo, mi corazóncito, o no, no está, vamos a ver a Nagix, veremos si está, en el grupo, y sí, está, justamente, madre mía, eh, muchachica, guau, me sorprende, eh, vamos a ver sobre el recuérdame, a ver si está ahora, me hagan un toque, fallas técnicas, espere por favor, y bueno, básicamente, recuérdame no estás en el grupo, madre mía, me sorprende que recuérdame no está en el grupo, pero bueno, o sea, qué sé yo, no sé qué voy a hacer con, recuérdame, voy a esperar un día, y si no me contesta, vamos a hacer, eh, bueno, en el siguiente video van a, voy a hacer lo mismo, voy a hacer un sorprendido reculino, en el cual, bueno, eh, veremos quién es el ganador, eh, así que bueno, o sea, le damos a Pay, y bueno, ahí está, felicidades a los cuatro ganadores, bueno, sería, sí, los cuatro ganadores, porque bueno, recuérdame en la cuenta, porque no está en el grupo, me encanta todo, así que, bueno, o sea, eh, felicidades, 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 muchas felicidades a Gent, a Lota, y a Roberto y a Nahitz, así que bueno, o sea, ya saben, mañana, video, diciendo sobre el tema del sorteo, perdón a los que no ganaron, sé que había mucho, por eso voy a hacer el no sorteo, eh, mañana, así que nada, jeje, nos vemos, eh, mañana gente, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!